Bien, entonces hoy vamos a continuar con la programación, el aprendizaje de Python. Entonces, algo que necesitamos urgente antes de iniciar el desarrollo es saber lo que son los entornos virtuales, los ambientes virtuales. Esto es propio de Python, como lengua de programación. ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es la idea básica de un entorno virtual? La idea básica de un entorno virtual es tener un intérprete de Python. Y sus propios paquetes o librería. Entonces, tenerlo separado del mismo sistema. Como vimos en el video anterior, cuando uno va o instala, por ejemplo, Python, tiene la ventaja de que lo puede instalar como base para todo el sistema. Ahora bien, si uno está llevando diferentes proyectos, está desarrollando varios proyectos, y no le gustaría que una pacatería o una librería X, de una versión X, por ejemplo, usted está trabajando en un proyecto para versión 1.2, pero en otro, debe desarrollar con la 1.3. Entonces, para no tener que estar teniendo discrepancia entre una librería y otra, pues esta es la función básica del entorno virtual. El entorno virtual crea un entorno, ¿verdad que sí? Para que usted pueda desarrollar, tener todas sus librerías, todos sus paquetes, aislado de los demás o aislado del sistema en general. Y eso nos da esa ventaja. Entonces, cuando hacemos ya nuestro proyecto, que lo vamos a subir, por ejemplo, a Git, o lo vamos a compartir con quien está colaborando con nosotros, podemos entonces extraer específicamente los requerimientos, por ejemplo, que luego lo estaremos viendo, cuáles son las librerías que estamos usando en ese proyecto. Entonces, ya en lo adelante, cuando se requiera, usted puede cargarlo a una librería. Entonces, esta es una de las ventajas propias del lenguaje de programación Python. Tiene una amplia variedad de paquetes que usted puede manejar en entornos virtuales. Entonces, vamos a ver en este video cómo directamente en Anaconda, pues nos permite instalar un environment, o un ambiente virtual. Aquí trae por defecto, este que se llama base, o la root, la raíz. Este otro que yo había creado. Vamos a ver algo que es bien sencillo, no tiene complicaciones para crear. Entonces, vamos a donde dice environment, y le damos a crear. Aquí le vamos a poner el nombre que nosotros consideramos para nuestro desarrollo. Aquí, como vamos a trabajar con Python, solamente clicamos Python. Si fuéramos a trabajar con R, por el momento no lo vamos a hacer. Clickeamos R, aquí de acuerdo a la versión de Python, con la cual querramos trabajar, o necesitamos trabajar, la podemos seleccionar. Vamos a darle a 3.8, que es la más actualizada. Vemos aquí en la ruta, en el path, cómo está ubicado desde la carpeta environments, y ubica el nombre que yo le acabo de asignar. Entonces, aquí podemos crear, le damos a crear, y él me va a crear un entorno virtual, donde yo puedo, entonces, ahí directamente, desde mi ID, que vamos a utilizar, estar utilizando Spyder. Desde mi ID, desde mi ID, desde mi ID, también, el símbolo del sistema, puedo instalar los paquetes, o, intuitivamente, desde esta misma pantalla, yo puedo instalar cualquier versión de una librería que necesite. Esto es la ventaja de Anaconda, verdad, que engloba, muchas de las dependencias, que nosotros podemos utilizar, o vamos a necesitar, para cualquier desarrollo, de ciencia de datos, de R, de Python, o cualquiera de las, de los, y de que, el mismo Visual Code, que hemos visto anteriormente. Entonces, esperamos que esto cargue acá, para, ver el instalador, entonces, de los paquetes. Esto va a depender, verdad, del tamaño de las, librerías por defecto, que nos va a cargar. Y, obviamente, va a necesitar, la conexión a internet, para poder hacerlo, lo más ágil posible. Entonces, aquí, ya tenemos instalado, creado nuestro ambiente vemos acá las vamos a ver aquí las que él instala por defecto de la pipi que sirve para instalar toda nuestra paquetería python que es el lenguaje de programación sql lite la wheel estas son las que traen por defecto si nosotros rápidamente queremos instalar una x vamos que podemos ir aquí seleccionarla aquí nos muestra la versión para que sea lo más específico le damos a aplicar ahí él va a instalar o va a ver para instalar esa paquetería esto es en el ambiente que recién creamos que se llama aquí me confirma el nombre la versión nueva vez está muy pronto no 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 Ok, entonces ya aquí tenemos instalado para activar nuestro entorno, podemos hacer, abrir con Python, podrían terminar si queremos hacerlo por comandos, entonces ya de vuelta aquí al home, vemos que nuestro, por defecto ya, Anaconda, pues va a seleccionar este entorno virtual, este ambiente virtual environment. Si deseamos trabajar ahora mismo con uno de estos ID como vamos a utilizar Spyder, lo instalamos para que todo lo que trabajemos ahora en base a librerías, versiones, etcétera, 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 sea en nuestro entorno recién creado, le damos a instalar y él va a iniciar el proceso como ustedes ven aquí debajo, están instalando Spyder en nuestra ruta del environment que es Moon, entonces ahí se va a ejecutar, esperamos que culmine para en los próximos videos ver ya, entrar de lleno a lo que es la programación de Python, con el ID de Spyder. Gracias. 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 O sea, si necesitamos alguno de los que no están instalados, pues solamente es activarlo. ¿Para qué? Para que pueda trabajar en base a nuestro entorno virtual. También hay, obviamente, como lo mencioné, otras formas de poder instalar, o sea, crear y activar entornos virtuales. Vamos a ver algunas, por ejemplo, por el símbolo del sistema, sería una, y directamente en un ID. Bien, entonces, en lo adelante veremos esta parte. Por ahora, vamos a darlo acá para seguir aprendiendo más luego sobre los entornos virtuales. Gracias. 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 Gracias.